Velasco, profesora de la UNAM, Universidad Nacional de México, conlleva ser prudentes cuando se habla de un paz vinculado con el modernismo y más aún al poeta que muchos han querido mezclar en los soportes morféicos del surrealismo. Mucho y poco que ver paz es único y paradójico. El trabajo como traductor introduce en nuestro idioma la siempre compleja lectura de por ejemplo el poema portugués Fernando Pessoa y sus heterónimos. Magistral con su pluma siempre, la escritora mexicana Elena Poniatowska recuerda al maestro. Yo estaba escandalizadísima con él porque en libertad bajo palabra escribió que el sexo de la mujer era el horno donde se fabrican las hostias. Y yo era una niña que me persiminaba cada rato y pedía perdón todo el día. Sin duda, paz, el periodista y la literatura también enseñó a ejercer las virtudes objetivas del pensamiento crítico. Lo cual es decir, según Carlos Monsivaris, de la virtud de saber mantenerse al margen de las pasiones y los dislates que pueden ocasionar los movimientos de la historia en detrimento de la esencia vital que contienen los hechos que terminarán por hacer de ella una fuente de iluminación. Revistas como Vuelta, 1971-76, y Plural, 76-98, mezclan con impecable estilo los siempre antinómicos campos de la literatura y la política, del poder y la filosofía. Y allí radica otra de las grandezas del ilustre bate centenario. Vuelta ganó en 1993 el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y dejó de editarse en 1998 tras el fallecimiento de Don Octavio Paz. En 1990 obtuvo el Nobel de Literatura. Nueve años antes recibió el premio Cervantes. En Estocolmo comenzó diciendo, vivimos no solo el fin de un siglo, sino de un periodo histórico. ¿Qué nacerá del derrumbe de las ideologías? ¿Amanece una era de concordia universal y de libertad para todos? ¿O regresarán las idolatrías tribales y los fanatismos religiosos con su causa de discordias y piranías? ¿Las poderosas democracias que han conquistado la abundancia y la libertad serán menos egoístas y más comprensivas con las naciones desposeídas? ¿Aprenderán éstas a desconfiar de los doctrinarios violentos que las han llevado al fracaso? ¿Y en esa parte del mundo que es la mía, América Latina, especialmente México, mi patria, alcanzaremos al fin la verdadera modernidad que no es únicamente democracia política, prosperidad económica y justicia social, sino reconciliación con nuestra tradición y con nosotros mismos? Él lo sabrá. El corazón continúa latiendo al son de paz. Fíjate ahí en esa palabra, cuando él dice, amanece, de una era de cordial, universal y de libertad para todos, os regresarán las idolatrías tribales y los fanatismos religiosos. ¿Lo estamos viviendo? ¿Lo estamos viviendo? En pleno siglo XXI. El ataque a la torre gemela. No, no, los talibanes, los talibanes, la manera de autosuicidarse, matándose, coche bomba, la gente. Es increíble. Esos son diccionarios, este tipo de personajes encaja dentro de lo que son, esas clases de genios que prevenen cosas que la demás gente no ve. Entonces, como ustedes ven, el perfil de Octavio Paz es un retrato de su personalidad, de su vida, que comienza, como es natural, hablando de lo que es fundamentalmente un poeta y retratándolo por la vida del poeta romántico, del poeta que le encantó al amor, del poeta que le encantó a la mujer, con fuerza y con verdadera creatividad poética extraordinaria. Voy por tu cuerpo como por el mundo, tu vientre es una plaza soleada, tus pechos dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos, mis miradas te cubren como hiedra, eres una ciudad que el mar asedia, una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno, un paraje de sal, rocas y párrafos, bajo la ley del mediodía al sol. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este es el estilo de un perfil biográfico, en donde lo fundamental es la esencia poética del personaje. Entonces, se va a lo poético romántico, pero también a lo social, y de manera más concreta, en términos de lo que es, no solamente la sensualidad y la mujer, sino también la vida social, el mundo, la política. Es un hombre que, como vemos, habla de democracia, habla de libertad, habla de concordia universal, y lo que identificamos como un fenómeno del siglo, las idolatrías tribales, los fanatismos religiosos. Es decir, tiene en sus manos una conceptualización del mundo, y es una clase de poetas y de escritores que rompen todas las reglas y se convierten en paradigmas, se convierten en referente obligatoria. Entonces, comparando las dos reseñas, ¿qué es nuestra conclusión? El perfil, el retrato, es acerca de alguien con una virtud, o alguien con una sombra, con una mancha, como es el caso del pictorio. O sea, los dos extremos permiten, de una manera o de otra, conocer la personalidad de un individuo, a fondo. Y por eso es un instrumento tan importante de la comunicación. O sea, cuando usted desarrolla un perfil, por ejemplo, ¿quién fue Gregorio Luperón? Para usted, la espada salvadora de la reindependencia dominicana. ¿Quién se la inauguraron también? Quiere decir, ¿quién fue Juan Pablo Duarte? ¿Quién fue Simón Bolívar? Cuando usted ve personajes de esa categoría, y usted los lleva a su programa, en un perfil de diez párrafos, o de resumen de eso, usted contribuye a la educación, y a definir personajes de la historia que son verdaderas piezas para la eternidad. O sea, cuando usted está frente a un Octavio Paz, frente a un intelectual de esa categoría, un Pedro Mirro, y usted resume en diez, en quince párrafos. La ventaja de esto, esto le da una dimensión alta al medio en el que usted se encuentra. Nosotros teníamos en Radio Popular una sesión que llamaba El Hombre y su Historia. Era el perfil de los personajes protagonistas de la historia en cualquier parte del mundo. ¿Cuál viene a ser la diferencia entonces entre la biografía y el perfil? Bueno, el perfil es, o el retrato, viene siendo algo menos, fulanito nació en tal sitio y murió en tal parte. Contarlo de manera, vamos a decir, un poco vaga, vaga y superficial. La biografía puede ser algo más personal, en donde tú lo que haces es retratar nada más la parte positiva tuya. La parte negativa, los hechos de Vittorio, que lo definen como un carácter violento. Yo no lo voy a poner en una biografía. O sea, entonces, nosotros lo que tenemos que ver es que, como comunicador, nosotros tenemos eso como un recurso para o resaltar los valores y las cualidades de un personaje histórico trascendente o para develar el carácter y la conducta de figuras dañinas, criminales, profesionales del delito que pueden ser presentados en un perfil. O sea, depende de quién sea y en qué circunstancias se encuentre, pero también puede ser el simple obrero, trabajador, que se levanta a las cinco de la mañana y regresa a las ocho de la noche y trabaja doce horas diarias para mantener su familia. Esto puede ser un perfil del vendedor, del individuo. El héroe anónimo que es ese personaje que se baja de solo a solo y que produce riqueza para su familia y bienestar. O sea, que depende de cuál sea la situación que te quieras reflejar, el perfil te ayuda muchísimo. Por ejemplo, yo iba a dar una noticia de la influencia de los hermanos Koch en las próximas elecciones legislativas. Entonces, yo entendía que yo decía los hermanos Koch, mucha gente no sabía quién era. Entonces, yo dije quién eran los hermanos Koch, de dónde venía, el dinero que tenían, lo que invertían, lo que hacían. Ya eso viene siendo un perfil entonces. un perfil de personalidades que son noticias. O sea, por ejemplo, tú puedes decir, vamos a ver Juan Luis Guerra. O sea, usted conoce las canciones de Juan Luis Guerra, pero el perfil de Juan Luis Guerra es dónde nació, cómo se crió, dónde estudió. Juan Luis Guerra amanecía con una guitarra en la cama y le regalaron una guitarra nueva y la de baratón porque era tanta la fiebre que tenía que aprendió tan rápido que la profesora tuvo que soltarlo. Y era rockero. Y era rockero, admirador de los virus y un seguidor fanático de esto. un día le decía a su familia que él quiere estudiar música y viene a la universidad de Berkley y se hace músico profesional. Entonces, pero eso no nació, él tenía su grupo en Santo Domingo. Él estudió en el conservatorio allá. Él estudió allá. Y entonces siguió, 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 siguió hasta que se convirtió en el personaje que es. Entonces es un referente de cómo la educación transforma a los individuos pero además no de qué manera es un ícono de la música internacional. Cuando usted ve japonés bailando la música de Juan Luis era sin entender nada de español. Y cuando usted ve chino disfrutando conciertos, los rusos, entonces usted dice pero entonces esto no es cualquier personaje. Y cuando usted ve esa clase de monstruos de la música protagonizando la historia es porque hay algo grande. entonces ¿quién es ese hombre detrás de ese artista? Ese es el perfil que la gente quiere conocer. O sea, mucha gente ve la música y oye ojalá que llueva café en el campo pero ni sabe ni remotamente que este es un hombre culto formado en una universidad y un poeta un escritor y un hombre con una sensibilidad social extraordinaria. Entonces cada vez que vemos a este Juan Luis Guerra desarrollar su arte mucha gente y mucha parte del mundo quisiera saber quién es él porque no necesariamente conocemos al hombre al individuo no necesariamente sabemos quién es Juan Luis Guerra lo mismo que Romeo Santos lo mismo que cualquiera de los grandes artistas los escritores escultores los escritores o sea la gente siempre quiere conocer la vida de los famosos y la manera correcta de presentarlo no es simplemente haciendo una biografía sino también mostrando su carácter ahí se expresa el carácter psicológico el carácter los contrastes en la personalidad de un individuo entonces tanto el que sirve de referente como el que no sirve más que para que lo metan en la cárcel como es el caso de Pittorio pueden ser pueden ser ejemplos de una buena un buen retrato o un buen perfil biográfico cuando uno hace un perfil hay que tener mucho cuidado porque al momento que se hace un perfil de un personaje o sea si uno quiere hacer una biografía al momento uno le puede traicionar a hacer como un perfil a esa persona porque a veces uno quiere hacer una biografía que no tenga relación con el perfil pero al momento que uno empieza a hacer termina siendo un perfil ¿está bien justificado eso? usted tiene que ubicarse